todos en la tele esta mañana fresquecita miércoles ya hoy contento de tener a un personaje muy muy lleno de buena vibra podemos mencionar así siempre con esa sonrisa que lo catáloga como el que da el toque especial en cada presentación usted está un poquito estresada un poquito como triste aburrida aburrido en fin hoy tenemos la oportunidad de pasar un programa diferente porque lo prometido es deuda quiero decirle que hoy directamente desde cali ya estaba cantando la canción cali y el hombre está bailando estaba ahí gozándose la porque también aparte de que nos llena de humor nos llena de música y con una cancioncita que pues toca corazones con esta época que se acerca señoras y señores con nosotros con todos ustedes por eso todos en la tele pollo oscar el pollo 10 hombre que estamos oiga usted con ese bosarrón metía en ella ya me toca hablar así cómo están cómo les va pero no muy contento de estar en tu programa muy contento el pollo días un gran comediante una gran persona que ha ganado corazones en toda colombia aparte de colombian fuera de colombia ha tenido una un una excelencia dándole la alegría con un humor muy único muy original y es hablar y hoy conocer también la expectativa de este comediante importante como eres tú pollito cuéntanos cómo estás todo excelente excelente y eso que quería hacerte como una pequeña acotación ahora sí hablabas de que soy caleño y que soy bailarín eso ha sido un problema para mí porque yo llego a bogotá y las y sobre todo las mujeres dicen ay caleño usted debe bailar marta pendeja vení mirada y resulta que yo tengo que aclarar que yo soy caleño por parte de mamá y paisa por parte de un amigo de mi papá pero de eso no vamos a hablar en este momento pero no es que sea muy hábil en el tema del baile oscar hoy tenemos muchas cosas positivas porque mencionar yo sé que hay muchas niñas y niños muchas personas que están allí contentos de ti nos hace reír nos llenas de de un de una buena educación porque yo creo que si ser comediante no es fácil es una responsabilidad fuerte porque sacar esa sonrisa en los rostros ajenos no es fácil cuéntanos un poco de ello claro que sí además a mí me encanta hacer esto precisamente por lo que acabas de decir me gusta utilizar el humor como una herramienta para poder educar a la gente para poder construir sociedad digamos que yo disfruto más montado en el escenario que la gente que está viéndome a hacer la función digamos que aplico filosofía a ricky martin es decir es mejor dar que recibir no no pero porque ricky martin tiene sus fundaciones y todo eso no me vaya mal pero eso de hacer reír es muy bonito y la verdad es hermosa además hacer reír gente que necesita gente que hace muchísimo rato no ríe yo he tenido la oportunidad de hacer labor social con el humor de por ejemplo ir a una cárcel hacer reír a las personas que están privadas de su libertad una experiencia hermosísima he hecho reír gente del campo por alguna vez recuerdo como como una anécdota especial un campesino pero campesino auténtico campesino con sus manos y que es que se le habló abajo de la labor que hace y se me acerca y me dice pollo le puedo dar un abrazo porque usted hoy me ha hecho olvidar a mí de todos mis problemas cuando yo le doy el abrazo a este señor pues las lágrimas también se me salen y digo esto vale la pena y hacer reír definitivamente es una labor es una satisfacción enorme enorme única única el pollo días nuestro gran amigo porque aparte de todo eso pues es muy amistoso siempre ha ganado el corazón y yo creo que muchas personas lo siguen por ello de dónde viene esta intención de dar a conocer cómo nació eso y vamos a hacer reír a mí me encanta que la gente anda sonriente que quite el estrés a un lado háblanos un poco de ello yo creo que uno nace con eso si uno nace y se hace también es cierto porque las tablas y la formación pues es importante pero yo tengo en mis venas el humor desde mi padre que en paz descanse yo me acuerdo que mi papá siempre lo invitaban a todo lado porque era el que contaba los chistes que hacía reír la gente yo creo que por ahí viene la vena artística cuando estaba en el colegio hacía algo de imitaciones con algunos profesores entonces reunía salones enteros ya a molestar como dicen los costeños una mamadera de gallo no joda oye que desde ahí desde ahí desde el año 2011 específicamente ya empecé digamos a facturar ya y a ganarme la vida haciendo reír hoy en día tengo dentro de mi portafolio dos categorías una que son shows de stand-up comedy tengo dos obras de stand-up comedy pero hay una categoría que a mí me fascina que es mi producto estrella que se llaman con fe comedias conferencias con humor de alto impacto empresarial que era lo que hablábamos hace un momento utilizando el humor como herramienta para formar y para educar a las personas la intención de ello este proyecto nuevo que está montado y que sé que que ha ido viento en popa porque ha tenido una realidad activa para esos empresarios que de repente andan un poco estresados que no saben cómo manejar alguna situación que sí para aquellas personas que que tal vez no hay que hay que mejorar muchas cosas día a día aprendemos mucho no total si yo aprendo de ti tú aprendes de mí total aprendemos de todas las personas de hecho ya estoy aprendiendo a modular la voz o sea nosotros estamos acá todos en la tele que bien pero de todo ello queríamos mencionar este evento la la actividad física de ellos cuál es el resultado y el por qué te has te has dado o te has afinado en esto pues básicamente y lo digo en una de mis charlas que se llama el arte de servir me encanta poderle brindar sonrisas a la gente es una manera de servirle a la sociedad y eso es lo que a mí realmente me hace feliz que de hecho y trato de que a la gente también se le se le toquen las fibras y nos demos cuenta de que de que servir a los demás no necesariamente tiene que ser con dinero sino que servir puede ser un consejo puede ser un abrazo hacer reír a las personas ser solidario ayudar al compañero brindar un este hombro para que alguien pueda digamos tener un soporte conmigo y todo eso es importante yo creo que eso es fundamental y eso lo que nos hace ser seres humanos yo creo que una de las cosas que nos ha motivado también siempre hacer yo soy uno de tus seguidores que estoy pendiente porque siempre inclinas a la buena cultura a dejarlo con esa sonrisa y con buena con ese gozo entraríamos en tus presentaciones digámoslo así oye pollo dar valores a nuestra gente claro claro que toca muchos puntos importantes de la familia de la familia sobre todo yo tengo una confe comedia que se llama antivirus cerebral programa tu mente a la prosperidad imagínate ese eslogan programa tu mente a la prosperidad muchísimas veces nosotros tenemos lo que lo que se conocen como creencias limitantes que impiden el crecimiento de las personas lo que hacemos a través del humor y de la lúdica es que la gente borre esas talarañas mentales y se dé cuenta de que puede lograr lo que quiera siempre y cuando primero organiza su casa interior que es su propia mente finalmente nuestra vida es una proyección de lo que está acá adentro entonces hablo hablo mucho de los vertederos tóxicos por ejemplo que son situaciones de la vida donde nosotros podemos contaminarnos mucho la música no digo en general pero si hay un segmento importante de la música que hace daño letras que que no que no aportan para nada sino que al contrario destruyen sobre todo a nuestros niños a nuestros jóvenes que escuchan estas letras bastante fuertes yo creo que más o menos cada uno sabe de qué cantantes y de qué letras específicamente estoy hablando la televisión muchísimas veces también nos vende amarillismo nos vende miedo nos pone límites nos pone límites amistades tóxicas amistades que que te incitan al mal camino entonces hay el punto de partida básicamente es de entrada eliminar esos esos vertederos tóxicos que nos hacen tanto daño y no es tan fácil fíjate no es tan fácil porque es un hábito ya en la vida de las personas y cuando eso se vuelve un hábito es complicado sacarlo de la mente es más difícil desaprender que aprender fíjate qué interesante pero se puede y desde luego la voluntad de las personas es el punto de partida clave vamos a decirlo hoy tenemos el pollo días el pollo días está con nosotros hoy o sea que nosotros nos con tu comedia nos traslada nos hace ir como como viajar en un mundo diferente salir de ese ámbito cuando yo estoy un poquito cansado para llegar que el pollo al que tiene nuevo y ahora con esto se me entiende es innovador cada segmento cada cada participación tuya en los medios y donde tienen la oportunidad porque también en cualquier sitio hay alguien con un teléfono y está el pollo vamos a grabarlo mire que es bueno pero hablar de esto que nos trasladan nos hace viajar ya digo cómo va con los viajes cómo están con los viajes los viajes es complicado porque yo no es que le tengan miedo a los aviones a mí a mí no me da miedo los aviones a mí lo que me da miedo la altura que llevan fíjate y si a eso le sumamos la velocidad que llevan entrar a una zona de turbulencia es entrar a una zona de pánico le digo pues con honestidad hombre porque bueno para los que no han volado zona de turbulencia se haga de cuenta los huecos de bogotá pero en el cielo mano porque no se siente igual y digamos que uno en el primer bajonazo uno no es que se asuste pero queda angustiadito supongamos que uno está leyendo la revista usted por lo menos deja de leer y hace cara de medio pendejo usted está haciendo el avión normal de pronto la turbulencia en el segundo bajonazo cierra la revista mira el de al lado pero incorpora un puchero más o menos y en el tercer bajonazo así seas ateo se te despiertan sentimientos cristianos en belén es uno de los barrios del sur de bogotá es uno de los barrios del sur de bogotá de hecho bogotá tiene barrio de los barrios del sur son bíblicos muchos muchos barrios incluso hay unos que tienen apocalipsis incorporado el transmilenio puede ir a belén perfectamente diciendo así en transmilenio sabanero voy camino hacia belén y para poder llegar ligero y el jota 23 no empujen no empujen me han golpeado el peroné no empujen no empujen me toco y me pa'l sisben había un policía y le conté lo que me había pasado y me dijo tuki 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 me han robado el bolillo yo quedé peor que tú sale niño jesús niño jesús ayer cogí la biblia la biblia y leí a moisés niño jesús mándame el 8 plus y si está agotado pues mándame el 10 yo sé que soy descarado eso ya lo sé está bien ya pues qué carajos el iphone 5 6 y si te parece que aún sigo siendo yo algo cínico yo te la rebajo dame pues el cínico está bien jesús acá entre nos hagamos un trato para cerrar la vuelta dame pues el 4 preferiblemente mándame el 10 o el 8 plus o mándame el 8 o el 7 plus o mándame el 7 o el 6 plus o mándame el 6 o el 5s o el 5e o el 5c o el 5 solo o el 4s o el 4 solo o el 3g o el 3g solo y esta parte es muy bonita porque la canta en todos los milenials de hoy en día que dice no me vas a dar una galaxy note porque el otro día se me explotó tampoco me des el iphone 6 plus porque un amigo se le dobló mándame el 10 mándalo por favor si quieres canje molo por un riñón hago lo que sea te digo señor hago lo que sea por un iphone bueno es muy ameno este este tipo de música así que nos hace reír a esta obra estamos todos en la tele hay muchas personas para que tenemos un mensajito quiero saludar la señora clementina el sector la florida están disfrutando también dice por acá el whatsapp estamos en sintonía así que nos hace reír pollo estamos muy contentos y esas canciones no las cono no las conocíamos pero ahora sí la vamos a conocer bueno está en polar uno como puede abreviar a clementina clemen clemen porque hoy en día es así no las claudia son clavos las pavlas un pao hay la única que salva es penélope pero ya digamos con una cuestión de respeto doña clemen un saludo muy especial para usted mi clemen eso no me la sabía yo no no la sabía claro no el pobrecita muchacha usted imagina el bullying de la muchacha en el colegio pene parate y ven y no respeten también respeten que le gustan si 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 si